muy bien terminó el Texas Pro y la verdad es que fue un show bastante entretenido bastante competitivo finalmente la victoria se la termina llevando Andrew Jack es dos veces campeón de Texas y tuvo una batalla muy fuerte poder decirlo así con Hunter Labrada porque estuvo muy cerrado la verdad cuando terminó Prejudging a mi forma de ver estaba para cualquiera de los dos en las finales la vi ya un poquito más clara para Andrew Jack pero igual puede ser algo que quiero analizar más a detalle por eso mañana voy a subir un video analizando más a profundidad de este show porque en verdad que estuvo bastante cerrado a mi forma de ver Andrew Jack por al frente se veía mejor que Hunter Labrada pero por la espalda me parece que Hunter tenía mejor condición se podía ver más detalle en los femorales en los glúteos algo que Andrew Jack no tenía y pues por otro lado siento que Andrew Jack le sacaba ventaja en tamaño obviamente en simetría y cuando los ponías ya al menos de lo que podía notar en las comparativas Andrew Jack hacía que Hunter se vean en Hunter sus fallas por ejemplo en el front double bicep se notaba mucho las fallas que puede tener Hunter cuando ya lo comparas con un competidor de un gran calibre algo que no sucedió en Tampa me parece que en Tampa Hunter dominó pero aquí cuando ya le pones un competidor que fue 10 en el Olimpia puedes empezar a ver esas pequeñas fallas esos pequeños detalles los bíceps de Hunter empezaban a a notarse inferiores en comparación por a Andrew Jack pero la verdad es que fue un show muy muy bueno que podía ir a cualquier lado me gustaría saber si es que tuviste el show tus opiniones si es que se lo merecía Andrew o si es que se lo merecía Hunter y pues también por otro lado Carlos Thomas Jr. hizo su debut quedó en tercer lugar y me parece que Carlos Thomas Jr. también hizo un debut entre bueno y malo por decirlo así el lado bueno es que la verdad que tiene un físico para ser un muy muy buen pro tiene una cintura muy pequeña unos brazos muy grandes sus piernas lucían bastante bien pero fallaba en la condición falló en la condición que es algo pues que él viene presentando este problema desde su paso por la NPC cuando era amateur entonces me gusta ver me gustaría ver qué pasa de aquí a futuro si es que logra mejorar eso o si es que vamos a ver lo mismo que pasa con otros competidores como Hassan por ejemplo que todos dicen si es que Hassan logra poner la condición va a ser un Mr. Olimpia y espero que no se repita lo mismo eso con Carlos Thomas Jr. como igual con Akin Williams que siempre es si es que aquí logra tener la condición va a ser un gran Mr. Olimpia y aquí Carlos Thomas todos al menos en el stream decían los comentaristas que si Carlos Thomas Jr. estaba en condición podía llevarse el show y pues espero que no se quede en eso como en esa promesa de siempre si es que logra tener la condición pero bueno eso un pequeño informe por decirlo rápido de lo que fue el Texas Pro un show bastante entretenido bastante competitivo entre Hunter y Andrew Jack un show que mañana quiero analizar más detalle para poder ver y justificar también en cierta forma por qué ganó Andrew Jack y a mi forma de ver está bien me parece que Andrew merecía ganar pero me interesa saber tu opinión en la sección de comentarios eso sería todo y nos vemos en la próxima chau